Te extrañas constelaciones, un jueves 4 de octubre, 17 el día siendo, bendita para te expulso, desde el fondo de la tierra, Santo Ráximo naciera, llegando tu imaginado, en el campo heredado, desde el vientre de la madre, arrasando con gran aire, amasando la viguela, también la cocotellegua, para la tierra verse arde. Rurru se fue al norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños, de nuestra soledad. Los tres días cartas, con letras de coral, me dicen que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta, sin dar una señal, y cuenta una aventura, que paso a deletrear, ay, 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 Berlín. ¡Gracias! 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 Que no la puedo callar Son injusticias de siglos Que todos ven a pitar Que todos ven a pitar Paraunco Paraunco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglos Que todos ven a pitar Nadie la apuesto remedio Pudiendo lo remedial Levántate buen chulán Paraunco tiene una pena Que no la puedo callar Ya no son los españoles Los que nos hacen llorar Hoy son los propios chilenos Los que derrotan su pan Levántate buen chulán Levántate buen chulán Levántate buen chulán Que sacaos con la luna, ayayay Que los dos miramos juntos, ayayay Que sacaos con los nombres, ayayay Estampados en el muro, ayayay Pero tu palomo ingrato, ayayay Ya no arrullas en mi nido, ayayay Ayayay, ayayay ¿Por qué palpitas? Sí, ¿por qué palpitas? Como una campana, que se encabrita Sí, que se encabrita, ¿por qué palpitas? ¿Cuál es mi pecado? Pa' maltratarme, sí Pa' maltratarme Como el prisionero Por los gendarmes, sí Por los gendarmes ¿Quieres matarme? Sí, que se encabrita, ¿por qué palpitas? Gabyland, Gabyland, Gabyland ¡Viene, viene, 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 Gabyland! ¡Truenos suenan ya! ¡Truenos suenan ya! Gabyland, Gabyland, Gaby, yo no tengo dónde estar Gabyland, Gaby, yo no tengo dónde estar Ver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante frecundo Vuelvo a los diecisiete Después de haber vivido un siglo Descifrarme siglos Sin ser sabio competente Vuelvo a ser de repente Tan frágil como un segundo Vuelvo a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante frecundo Eso es lo que siento yo En este instante frecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la niebla Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Y sí, sí, sí Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida